Las condiciones en las que se ofrece el servicio de agua pueden suponer una barrera para algunas personas por temas sociales, culturales o incluso religiosos. Para evitar que esto ocurra, si algún sector de la población es especialmente sensible a algún aspecto directamente relacionado con la provisión del agua, la normativa de construcción sobre materiales, ubicación, distancias, condiciones de uso compartido, etc., deben incorporar las directrices que aseguren su adecuación.